El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, presentó en la Ciudad de México el programa del Carnaval 500 Años Tlaxcala 2019, con el propósito de que el turismo capitalino visite Tlaxcala del 28 de febrero al 5 de marzo para disfrutar de esta fiesta. Con la presencia de más de 40 representantes de medios de comunicación de la Ciudad de México y nacionales en las instalaciones de Punto México de la Secretaría de Turismo Federal, Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo en la entidad, precisó que las fiestas carnes tolendas se realizan en el marco de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, México-España. Inicia el Carnaval de Tlaxcala en la capital y de ahí se continúan los diferentes municipios. Hay manifestaciones de carnaval en 240 comunidades de 40 municipios, de los 60 que componen Tlaxcala. Es decir, que después de la capital se extiende más allá de tres meses las danzas en los diferentes comunidades y municipios y eso implica también que la gente pueda seguir llegando y disfrutando estas danzas. Añadió que por primera vez se entregará la presea Orgullo y Tradición a la camada que conserve la vestimenta tradicional. Núñez Baleón añadió que se espera la asistencia de 60 mil visitantes que podrían dejar una derrama económica de más de 15 millones de pesos. Se invierte alrededor de 6.5 millones de pesos por parte del gobierno del estado para apoyar a 525 camadas. Camadas son los grupos de danzantes que se organizan, que van entre 20 hasta cerca de 120 parejas, mejor dicho danzantes en parejas, que se componen las camadas. Entonces el gobierno del estado apoya año con año a todas estas para que puedan pagar su música, pagar sus vestuarios. Por su parte, el coordinador operativo de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Macuil San Pedro, señaló que en estos días se espera la participación de más de 250 camadas en las diferentes pistas que serán instaladas en el centro de Tlaxcala. Posteriormente tenemos inauguración de exposiciones. A partir del día 27, una de ellas será imagen, historia y vestimenta de lo que es el carnaval de Tlaxcala, en donde se mostrarán la riqueza de algunos trajes más representativos de lo que tenemos en Tlaxcala como danzas vivas del carnaval. El día jueves 28, que es cuando iniciamos igual actividades, arrancamos con la coronación de nuestra reina del carnaval, que fue electa en un certamen en donde participaron varias jovencitas que bailan en las diferentes camadas. Afirmó que se realizarán eventos en el marco del carnaval, entre los que destacan una corrida de toros, conferencias y desfiles. A la conferencia también asistió la reina del carnaval 500 años Tlaxcala 2019, Sinaí Flores. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.